Es que usted es muy pisto, señor Moldero. Disculpe que no tengo su verbo, su mañosería política. Oh, perdón, se dice experiencia. Mente y lengua sincronizadas. ¿Tienes Pilar Nores, qué ha hecho en su vida? La Fundación por los Niños del Perú y cinco años de labor social. Gran cosa. Dueña de una verborrea artificial sin igual, Elian Karp siempre ha llamado la atención al hablar, no necesariamente por su dejo, sino por sus ideas. Un ejemplo claro fue en el año 2013, cuando se presentó en el Congreso de la República al ser citada por el caso Ecoteba. Le pido un poco de paciencia por mi mala pronunciación y quisiera escuchar la suya en francés y ver cómo vamos. Un picante encuentro que no quedó ahí, pues la cita ocurrió en pleno verano y Elian empezó a tener calor. Señor presidente, siendo las tres de la tarde, yo gracias. No menos icónica es la siguiente frase de la ex primera dama de la República. Ocurrió en uno de los tantos mítines de Alejandro Toledo en la sierra peruana, allá por el año 2000. Elian desafundó una vez más su lenguaje florido ante ciertos comentarios negativos hacia su esposo por sus orígenes andinos. Escúchenme bien, limeñitos, que tanto tienen miedo al pueblo peruano. Mi cholo es sano y sagrado. En el mismo encuentro, se enfrentó a la clase política. No hemos puesto nuestro pecho para ser carne y cañón, para que los blanquitos de Miraflores puedan tener libertad de prensa, para difamar, para mentir. Por eso hemos luchado. Todo un personaje que hoy, en medio de la coyuntura de la extradición de Alejandro Toledo, está ausente. La fiel defensora del cholo sano y sagrado no está a su lado en su momento más difícil. No, señores pitucos de Lima. No para eso hemos puesto nuestros cuerpos, todos nosotros. No para dejarles a ustedes que mientan. No para que dejen a ustedes que difamen a una familia. Tal parece ser que la justicia los ha separado. El juzgado de California le ha regresado a Elian Carp su pasaporte y así podrá viajar a su natal en Bélgica para visitar a su madre, quien estaría a punto de morir. La excusa perfecta para eludir a la justicia, ya que es bien conocido que Bélgica no extradita a sus ciudadanos.